Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Un esforzo de silencio, inmenso vacío Esperando amor Bailando, bailando Ese fuego por dentro fallece lo que se lo y a gente subando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Tú me miras y me llevas a otra dimensión Leva a otra dimensión Tus lábidos aceleran a mi corazón Su brilho aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocar a ti Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Bailando, bailando Unos corpos de silencio, inmenso vacío, esperando amor Bailando, bailando Esse fogo por dentro fallece lo que se lo y a gente subando Con tu física y tu química, también tu anatomía Contigo una noche loca 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 Contigo una noche loca